Los hombres Entonces perdemos la razón Cuando nos dan desengaños Aquí tú perdiste mi amor Por tu golpe que fue bajo No tienes por qué disculparte Porque yo no te perdono ¿Te acuerdas que te perdoné? Cuando te fuiste en otoño Y regresas en invierno No vales pelo pa' moño No vales pelo pa' moño Lo que me dices es duda Lo que me cuentas es falso Como falso fue tu amor Y me engañé con tu encanto Aquí ya se acaba todo No vales pelo pa' moño No vales pelo pa' moño No vales pelo pa' moño No tienes por qué disculparte Porque yo no te perdono ¿Te acuerdas que te perdoné? Cuando te fuiste en otoño Cuando te fuiste en otoño Como falso fue tu amor Como falso fue tu amor Y me engañé con tu encanto Aquí ya se acaba todo No vales pelo pa' moño 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 Cuando te fuiste en otoño No vales pelo pa' moño